¿Quién llegó a Córdoba sin por ahí tanto conocimiento de qué podía rendir y rindió mucho? El que está por teléfono, Juan Cruz Comar. Juan, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, ¿cómo andan? Bien, bueno, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien, todo tranquilo. Todo tranquilo, entrenando, trabajando, esperando estar en el plantel que va a la Bomorera. Uno entiende que esperando estar entre los 11, Juan. Sí, sí, así es. Yo estamos, desde ayer, más profundamente preparando las cuestiones tácticas del partido del domingo. ¿Viste el partido anoche? Sí. ¿Y? Bien, creo que más o menos sí, con la misma lógica, Boca, de ser un equipo que es muy efectivo, que tiene mucha jerarquía y que, bueno, aprovecha esa categoría individual para resolver los partidos. Va a ser varios cambios, dicen los que están en el mundo Boca para el partido del domingo. Entre ellos, hasta incluso Tevez podría ser titular. Sí, la verdad que todavía desconocemos la formación, pero creo que la fisonomía y la forma de juego va a ser similar. ¿Cambia lo individual si juega uno o juega otro? ¿O es más en lo grupal que tiene Boca? ¿Cómo lo ves? Yo creo que por ahí cambia, tenemos que prestar atención nosotros individualmente, ¿no? No es lo mismo que, por un lado, por ahí juegue Cardona, que juegue Pavón, ¿no? Porque uno es por ahí más habilitador y el otro es más punzante y de bordar. Entonces, creo que cambia más que nada por eso, pero en la esencia, en la fisonomía, es más o menos lo mismo. ¿Cómo arrancás la temporada? Te lo pregunto porque, bueno, llegó Araujo, se fue presentado ayer y van a tener una competencia en el puesto de defensor central tremenda en el plantel. Sí, sí. Bueno, ahora se sumó Miguel y, como decís, va a estar lindo porque somos varios que estamos ahí en una paridad muy grande y que todos queremos jugar. Creo que eso está bueno porque claramente nivela para arriba y esta temporada va a tener mucho de eso. ¿Qué pasó con esa posibilidad de Suiza? ¿Fue real? ¿No existió? ¿Qué onda eso? No, la verdad que nada que ver. Y mirá, y te lo digo ahora que ya pasó, o sea, no tendría por qué mentir. La verdad que me decían por ahí conocidos, me preguntaban, me consultaban, que habían visto por redes sociales o diversos medios de eso y la verdad que no pasó nada. Mi representante nunca me comentó nada al respecto, así que creo que fue algo que quedó en... Un invento. Juan, recién hablábamos con los chicos aquí, analizando los jugadores que llegaron a Talleres, son muy jóvenes, incluso está armando un plantel muy jóvenes con algunas bases de jugadores experimentados. ¿La base para este primer arranque de Superliga en Talleres será empezar a hacer un buen campeonato para ver el progreso de cara al futuro? Sí, yo creo que, a ver, tenemos la vara alta, terminamos entre los cinco primeros y no queremos bajar de eso, era a lo que apuntamos. Más allá de que, bueno, tuvimos bajas, también se incorporaron nuevos jugadores, creo que estamos motivados y con la idea de la suma de torneos. Juan, lo que decíamos era que por ahí en el paso de los campeonatos siempre ha tenido Talleres, vos que llegaste en la B Nacional, pero siempre ha tenido por ahí jugadores de experiencia que han llegado en momentos distintos de Talleres. Bueno, a ver, Palacio no tenía experiencia grande, pero sí había rendido muy bien en Arsenal, había rendido muy bien en Unión y lo demostró en Talleres, ahora jugando también en México. Y los chicos que han llegado hoy a formar parte de este plantel, sobre todo de mitad de cancha para adelante, son chicos que no tienen tanta experiencia en el fútbol argentino. Se complica, se charla mucho en el día a día, se explica, porque lo que van a vivir el domingo no se vive todos los días, jugar contra Boca en la bombonera cancha llena. Es como arrancar y meter el sacudón de primera, ¿no? Sí, 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 puede ser, pero creo que también, más allá de los jugadores experimentados, bueno, creo que más que incorporación han sido jugadores que se han asentado, caso principal del Cholo y Gandolfi, y siempre el club ha tenido esa apuesta de buscar jugadores jóvenes, y creo que en la mayoría de los casos nos hemos adaptado muy bien y hemos podido crecer a la par de la institución. Recién analizábamos, Juan, que nos parece que por ahí faltan un par de jugadores, no sé, la sensación que nos da a nosotros desde afuera, esa es la realidad, o al menos comparándolo con temporadas anteriores. Sí, yo creo que esa es una mirada que pueden tener ustedes, a mí realmente me cuesta ser autocrítico porque la verdad que lo veo de adentro y veo que somos muy competitivos y que el plantel está bien y que tenemos buenos jugadores. Así que creo que son por ahí cuestiones que manejan ustedes y que me parece bien. Siempre en el fútbol se habla de que para que un equipo pueda, o sea, un plantel en realidad pueda conformarse, un equipo necesita rodaje, necesita tiempo y entenderse. En esto que decías de la vara muy alta de talleres, con el taller de Cudel, que como terminaron ustedes dejando la vara, porque ustedes forman parte de este taller, talleres, la ansiedad de la gente es verlo pelear arriba de talleres, es verlo pelear desde el minuto cero del campeonato. Es también tener que hacer entender al hincha de que por ahí va a llevar un poco de tiempo, sobre todo cuando se juega por los puntos, porque lo que vienen trabajando es muy bueno, pero cuando se juega por los puntos por ahí es distinto y van a querer el resultado desde el vamos. Sí, la verdad que no me quiero tampoco meter a tratar de cambiarle el pensamiento a la gente. Creo que lo que nosotros le transmitimos, lo que ellos piensan y la vara que tienen es lo que nosotros le transmitimos en la temporada pasada y es un desafío nuestro seguir a esa altura e incluso intentar mejorarlo. A ver, no quiero yo ponerme en un lugar de bajar ansiedad, de bajar explotación, porque me parece que es algo lógico de los hincha y nosotros tenemos que estar capacitados y a la altura para manejar esa presión. ¿Cómo te imaginás el partido, Juan, del domingo? Si bien el horario es algo atípico, 11 de la mañana, pero ¿cómo lo imaginás? ¿Cómo se puede llegar a plantear vos que tuviste experiencia también de estar en ese estadio que sin duda es muy imponente? Bueno, me imagino que se van a dar diversos momentos, viendo a Boca y teniendo en cuenta el juego local, no sé, imagino que se pueden dar minutos o fragmentos del partido donde ellos dominen y nosotros tendremos que estar bien parados y nos tendremos que replegar. Después va a haber otros momentos que ellos también entregan la pelota y replegan y nosotros ahí tendremos que saber manejarla y ser profundo. Y después de un momento que se va a disputar, que va a dar ese intenso, que nosotros intentaremos presionar alto, que ellos también lo harán y ahí creo que va a ser la clave del partido. Juan, mira, más allá de que esto es fútbol y es el deporte seguramente más lindo del mundo, entre otras cosas, porque cualquier resultado es posible, hasta el más chiquito le puede ganar al más grande, al menos una vez. Si juegan 50 veces más, gana el otro. Pero, más allá de esa circunstancia, también tengo la sensación que hoy Boca, salvo con algunos que probablemente sean los de Copa Libertadores que hoy están en esta fase de octavos, y además me atrevería hasta sacar a Atlético de Tucumán, de esa lista, es como que Boca está uno o dos goles arriba del resto. Después hay que jugarlo, te vuelvo a lo mismo. Pero hay una diferencia muy grande, me parece. Sí, coincido que en jerarquía, en presupuesto del plantel, está claro que está por arriba de todos, incluso los mismos que juegan Copa Libertadores, en mi opinión. Pero como decía, es fútbol y se empareja todo, y si un equipo está concentrado y está atento y compite de la mejor manera, puede emparejar todos los partidos. Juan, si tuvieras la chance de hablar con pibes de inferiores de Boca, que están hoy jugando y haciendo sus primeras armas y tratando de llegar a esa primera división, ¿qué le dirías? Porque parece ser que es casi imposible llegar a primera jugando en Boca, y fijate lo que pasa hoy en talleres, o sea, la cantidad que son de ustedes, que se conocen, Vos, Cubas, Mesidoro, ahora que viene Maroni, que por ahí es el que menos contacto han tenido ustedes, pero Pochettino también, el Chelo Torres en el torneo pasado, ¿qué le dirías? Porque realmente nosotros desde acá lo vemos como una cuestión que parece ser casi imposible poder llegar a primera división en Boca, y también nos preguntamos por qué tantos van a Boca si es tan difícil llegar. Sí, bueno, coincido con vos y está claro, el ejemplo de, bueno, el caso también, yo siempre lo nombro por ahí de Cuba también, que bueno, le tengo un aprecio muy grande, pero objetivamente lo más objetivo que puedo hacer, para mí su paso por Boca fue muy bueno, recién arrancaba y realmente estuvo siempre a la altura, y después no le tocó estar más, y bueno, tuvo que buscar seguir el camino en defensa, y bueno, después terminar recalando acá. Ah, sí, es como decía, hace que sea muy difícil, pero creo que también es parte de la carrera del futbolista, y hacer inferior en Boca te da herramientas, también te da un prestigio, te da la posibilidad después de tener salida a otro lado, y creo que está también en el hecho de ser capaces de administrar esa presión, esa exigencia que nos ponemos desde chicos y en inferiores, para poder aceptar los diversos caminos que nos pueden tocar. Hoy algo parecido, con las diferencias, está pasando en este Talleres, digo, chicos que jugaron en la Reserva, que salieron bicampeones, y por ahí empiezan a ver en el mercado de pase, que llegan chicos de 20, 21, 22, 23 años, y se ven, trunca también esa posibilidad de dar el salto, o sea, así también lo ves, en Talleres también sucede, o sea, es una realidad de todo el fútbol argentino lo que está pasando. Sí, sí, es verdad, es una realidad también, yo, para los chicos de Reserva, por las veces que nos cruzábamos y los enfrentamientos que tenemos en práctica, realmente tienen un nivel muy, muy parejo con respecto a nosotros, y seguramente que podrán ser jugadores muy destacados, pero, como decís, se da siempre un colador muy grande en ese último paso a primera división, entonces creo que también es importante estar capacitado para entender que por ahí hay cuestiones institucionales que hacen que un jugador que por más que tenga buen nivel tenga que seguir camino por otro lado para quizá en algún momento regresar. Me encantan las palabras que le pones, Juan, cuando hablás de cuestiones institucionales, porque la verdad es que da la sensación, como que decir lo nuestro, en el momento que te tocaba a Buster en Boca, o a los pibes, esto que decía Diego recién, es como que da la sensación de decir, y son nuestros, no sé si son tan buenos, por ahí traigo otro de 20 de afuera, o cambio con otro y, bueno, de última lo trajimos. Sí, a ver, tampoco me pongo en contra de la dirigencia de los clubes, porque lo cierto es que... Hablo del precio que hay que pagar a veces, digo, por ahí en el discurso, es más fácil, me parece, quitarle el cuerpo a ese tema. Sí, a ver, lo que entiendo, por un lado, es que, a ver, nosotros los jugadores, digamos, somos simplemente trabajadores, si se puede decir, del club, y el club es lo que está por encima de todo. Obviamente que nosotros tenemos nuestro ego y nuestro individualismo de buscar nuestro éxito, pero lo cierto es que los clubes tienen exigencia, tienen expresiones, Boca las tiene, talleres también, y es lógico que busquen armarse de la mejor manera y llenar los puestos lo más completos posible. Juan, uno de los cuatro centrales, si, bueno, si Miguel Agaraujo rinde y se acomoda en el plantel también, habrá que ver qué sucede con el peruano que acaba de llegar, generalmente va a tener que quedar afuera del banco de suplentes para lo que se viene, y muchas veces, por ahí, hoy no se está utilizando tanto de que los jugadores que quedan fuera de primera división juegan en reserva, pero muchas veces sucede. Uno también, ¿cómo hace? Para empezar a acostumbrarse a que por ahí no te toca jugar en el plantel de primera, y por ahí hasta uno mismo dice, bueno, prefiero tener rodaje en reserva y lo empieza a mirar con estas dudas, de si está bien su nivel o no, y ¿cómo hace uno para prepararse también ante estas cuestiones? Porque hoy son cuatro, siempre eran tres, hoy son cuatro los centrales. Sí, es difícil, ese es un tema particular y creo que ahí entra mucho también, como también la nombré, en la posibilidad de dejar el club antes de llegar a la primera, creo que acá entran mucho las cuestiones psicológicas, de ver cómo uno puede manejar esas situaciones, no frustrarse, seguir sintiéndose importante, tratar de progresar más allá de que a uno no le toque, porque la posibilidad siempre puede estar latente, en el club o no, en el futuro, entonces creo que ahí entra ese aspecto vital, digamos, en el fútbol. Y eso se lleva siempre, Juan, ¿no? Porque como recién decías, algunos chicos no tienen la posibilidad de explotar en primera, traen nuevos refuerzos, porque las instituciones necesitan traer refuerzos para pelear bien alto, eso no quiere decir que es una garantía, trae refuerzos y te va a llevar a pelear, pero eso también en lo psicológico del jugador juega mucho, de pensar, de tomar la decisión correcta para decir, bueno, no tengo lugar, pero yo mi rendimiento lo sigo teniendo, voy a probar a otro lado para sentirme protagonista y poder brindar al máximo, ¿no? Sí, sin duda, creo que es lo más difícil desdramatizar eso. A ver, por ahí nosotros tenemos saboteadores, digamos, en la cabeza que por ahí no juegan una mala pasada y muchas veces hay jugadores que quizás están en un gran nivel, sea para dar el salto a primera o estando en primera y que no les quise jugar. Y lo cierto es que dependen de situaciones que van más allá de uno, las decisiones subjetivas de un cuerpo técnico, los compañeros que tiene, el nivel de los compañeros que tiene, entonces hay un montón de factores que inciden en si uno juega o no y es difícil manejarlo. Juan, ¿cuándo llega el momento en el que un jugador se para a hablar con el técnico y no digo que le exija titularidad, pero que sí le diga, bueno, a ver, ¿cómo van a ser las cosas en este semestre? Como le pasó, por ejemplo, en su momento de Quintana, ¿no? Que daba la sensación de que fue, habló con Cueca, le dijo, mira, todo bien, pero si no, busco otra cosa. Y terminó después jugando un montón de partidos. No digo que le meta presión al técnico, onda, poneme o me voy, pero ¿en qué momento es cuando el jugador, digamos, luego de seguramente reflexionar, llega a la posibilidad de darse este lugar de preguntarle al entrenador? Bueno, mira, la verdad que yo nunca estuve en esa situación, siempre fui de entender a los técnicos porque, bueno, me parece que tiene su subjetividad y siempre está claro que lo que buscan más que nadie es el éxito del equipo, ¿no? porque viene acompañado de su éxito. Entonces, nunca estuve en esa situación. Creo que depende mucho de la personalidad del jugador, de cómo le está afectando esa no titularidad, de cómo sea su relación también con el técnico. Creo que entran en cuenta todos esos factores a la hora de definir una situación así. ¿Son seis meses claves para vos en el mundo de talleres? Sí, sí, como todos. Y más a esta edad, ¿no? Que es como de bisagra, ¿no? Donde ya considero que me hacen todo en primera, ya siento que tengo muchísimo por aprender y soy joven, creo que tengo que buscar ese afianzamiento. Y sí, son muy importantes. También van a hacer clave de cara lo que va a ser el semestre que viene y que por ahí pueda venir más cargado con el tema de la Copa. Juan, sos de preguntar al representante, ya está el 100% en talleres, ya está todo mi pase, lo compraron, porque, a ver, en tu pase, como ha sucedido ahora en el último tiempo, sobre todo con Cuba llegando y también hasta con Maroni, teniendo que venir acá a Córdoba, también una parte se compró en su momento en la B Nacional, después se compró con el pase de Reynoso. ¿Sos de preguntar estas situaciones o, bueno, eso va por encima tuyo? No, sí, sí, pregunto porque me gusta estar al tanto y además me lo comunican, ¿no? Porque cada vez que se efectúa una venta de una parte del porcentaje, una parte del pase, nosotros intervenimos, tenemos que firmar, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que firmar algunos contratos y demás y obviamente estamos andando. ¿Y el 100% hoy es de talleres, ah? Sí, así es. El 100% de talleres, perfecto. Bueno, Juan, perdón, una cuestión más, sacándote del mundo talleres, sacándote un poco del mundo boca, te tocó en el último tiempo acompañar a amigos y ver lo que es la Liga Cordobesa, te hemos visto en Cancha de los Andes, disfrutando con amigos y disfrutando tardes de fútbol. ¿Lo ves muy diferente a lo que viven ustedes, a la Liga Cordobesa? ¿Lo ves muy distante y esos mismos, los jugadores mismos, se ven muy distantes a lo que pasa con ustedes? Creo que se puede analizar por distintos lados, digamos. Por un lado creo que en la esencia, en la búsqueda del triunfo, en ese, digamos, amateurismo hay muchas similitudes, ¿no? En cómo afecta una derrota, en las cuestiones psicológicas en cada microsituación del partido, digamos, cómo afecta positivo o negativamente una acción buena o un error. Creo que ahí hay muchas similitudes. Es muy similar y creo que es universal el lenguaje futbolístico en ese sentido. Y después, por otro lado, también hay cuestiones de profesionalismo, que sí, hay una diferencia muy, muy grande, empezando, ¿no?, por la infraestructura, por el interés, digamos, por el profesionalismo que le dan los chicos, porque, bueno, lo cierto es que muchas veces ya tienen que estar trabajando o que tienen otras actividades que hacer y no se pueden entregar completamente a la práctica del fútbol. Entonces eso por ahí también lo modifica bastante, el estado de las canchas. Creo que hay varias diferencias también en ese sentido. Y una más. Sabemos que sos ferviente de un montón de causas y acompañás y te haces escuchar. En todo ámbito, en todo grupo, en todo lugar y sector, de un tiempo a esta parte se ha hablado mucho de esta ley que ayer el Senado decidió que no fuera ley de la detención voluntaria del embarazo. En un plantel como el de Talleres se ha hablado de estos temas, hay chicos que por ahí preguntan, los de afuera, que son nuevos en Argentina, consultan, ¿por qué esto, por qué lo otro? ¿Se puede hablar de esos temas? ¿Se han hablado de esos temas? ¿Viste que sucede todo? Mirá que cuesta mucho por ahí introducir temas políticos en el vestuario o en las charlas cotidianas, pero lo cierto que el tema de la despenalización y la realización del aborto atravesó todas las barreras y se ha hablado todo el tiempo, todos los días, en mayor o menor medida, pero casi todos han intervenido y me ha parecido muy rico. Juan, ¿número de camiseta seguís con el mismo o cambiaste? Cambié al 6. Al 6. Ahí va. Bien, ¿qué tal? ¿13 no tenías? El 13, sí. Sí, la verdad que demasiado agada tuviste por usar ese número. Gracias, Juan, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, también. Ahí está, bueno, ya saben, el que quiere la camiseta de Comar, vaya a poner el 6. La número 6. Exactamente.